Y antes que nada, queremos agradecer por todas sus visitas y por estar aquí en Euphoria Fútbol. Sobre todo a Saúl Martínez Vargas, a Francisco Junior Santos, a Luto Martínez, que por cierto, tienes razón, deberían de buscar mejores jugadores que no tuvieran ni mi nivel, ni el nivel de Vanegas y de otros tantos. Sobre todo porque yo no soy jugador, yo soy entrenador, así que bueno, también a Angelita Almaguer, que también nos ha estado escribiendo, muchas gracias. Muchas gracias a Suani Antonio Saleta Hernández, también muchas gracias a G.C., sus iniciales han de ser. Pues también muchas gracias a todos que están aquí, pues, escuchando esto de nuestros diablos, desgraciadamente malas noticias como siempre. Pero bueno, iniciamos. Bueno, ya estamos aquí en Crónica, en Diablada. Donde vamos a platicar una vez más de lo que sucedió con los diablos rojos, estos desastrosos diablos que volvieron a perder y dos veces y en su casa. Ante el colero, uno a cero, ante los bravos de Juárez y cuatro a dos, ante los todavía campeones zorros del Atlas, cuatro a dos, eso también volvió a doler porque fue la sexta goleada. Y sobre todo, como ya lo había comentado en otra sección, el hecho de que Ambriz regresó a los cepillados, a Rigonato y a Vanegas como titulares. O sea, pues, sí, tenía que ser porque, pues, con eso de que no pudo jugar Baeza y Jarek, bueno, pues entraron estos y, pues, sí ayudaron, pero al otro equipo. O sea, que sí, claro. Y luego, en el segundo tiempo, empezando, Zamudio y Canelo entraron, pero, pues, no se les vio casi nada. Sí les, se les vio un poquito más de, de ganas, pero realmente hasta ahí. Así que, bueno, pues, te dejo ahora maleditum a ti con la palabra de cómo viste estos dos partidos y en sí toda la mala temporada. No, pues, mira, pues, ¿cómo lo vamos? Creo que se le fue el sonido. Entonces, vamos contigo, mi Juan. Creo que son las mejores palabras que le he oído a Malek y tuve mucho tiempo. Perdón. Les decía que, les decía que, que este fue el perfecto colocón para una, colofón para una temporada terrible que empezó terrible desde el minuto uno. Y, pues, bueno, este, solo decirles que, como empezó terminó, un equipo sin alma, sin espíritu y, bueno, que es, digamos, lo más importante, pero también sin estructura, sin una buena dirección, sin conjunción entre líneas, todas las líneas débiles. Es, pues, la peor defensiva y por mucho. Y, además, anotaron 17 goles. Bueno, falta un juego. O sea que, ni siquiera un gol por partido. Entonces, pues, mira, podrías decir mucho entrar en Dims y Dietes, pero la rueda... Bueno, ahorita, ahorita ya llevan más de un gol por partido. Ah, ok. Bueno, un gol por partido. Y, este, pero, mira, y, y, dicen, bueno, pues, Nacho Hombrezo es un buen entrenador, ciertamente, con palmarés y todo, pero, mira, así traigas a Pep Guardiola si no le hacen caso, que es evidente que no le hacen caso. Y, digamos, podemos dividir el grupo en tres. Los juveniles, los chavos, los disidentes, digamos, del otro lado, y en medio, pues, los que tratan de cumplirlo. Pero, se vea, porque los chavos no dan un pase, no siguen las instrucciones, los disidentes, pues, bueno, ni siquiera corren. Y, los del medio, pues, están, a veces quieren y no pueden, a veces no pueden, aunque quieran. Y, pues, bueno, es un verdadero caos sin pies ni cabeza. ¿Tú qué piensas, Homiguan? Pues, mira, vamos a los números, ¿no? Tiene Toluca cinco partidos ganados, tres empatados, ocho perdidos. Como bien dices, 17 goles a favor, por 32 en contra. Un fabuloso menos 15. O sea, menos 15. Terrible. Bueno, yo, hace ocho días platicábamos que Toluca está cosechando lo que sembró desde hace cuatro temporadas, ¿no? Ya hice la cabose, hice tocar fondo y ya estamos en la posición número 14 de la tabla. O sea, yo creo que es muy difícil que se pueda calificar y se califica para qué. Como dice Maléctitum, yo creo que es mala estructura, mala planeación. A los chavos hay que cobijarlos y lo estás exiguiendo. La misma gente está metiendo contra ellos porque están teniendo un peso que no debería ser tan fuerte de golpe, ¿no? Los mismos cepillados regresaron y como que dijeron, no, hombre, ahorita no vas a poner las pilas y vas a ver cómo va a funcionar el equipo. Canelo hasta se engallaba. Mientras nada más le gritaban, más se engallaba y nulo. Corría y brincaba. Samudio creo que era lo mismo el tenerlo en la tribuna que en el campo porque también no era nada de nada. Vea, Banega sí fue el que se distinguió. Banega nos regaló dos penales. Dispulsiones. Yo no sé si como dice Nacho Ambrisa es el peor entrenador de la liga, pero creo que es la suma de todos los errores los que está asumiendo. Tormenta perfecta. Sí, 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 sí. Todo lo que podían equivocar se han equivocado. La porra los abandonó al medio tiempo, dejaron los tambores abajo y se subieron al tercer piso. La gente se metió fuerte con el presidente Zuniaga. Muy fuerte. Ya explotó la bomba realmente. El Toluca es una piltrafa, un muñeco, es una sombra de lo que llegó a ser alguna vez. Es una pena, es una pena también después de estar en el estadio y la afición todavía alentando y echándole porras al Toluca como equipo, como institución. No a este equipo, no a estos directivos, no a estos jugadores, no a este entrenador. Yo creo que se tocó fondo. Están a punto de ver si van a tener que pagar 33 millones de multa. Se lo están peleando con el Querétaro y te lo va a definir hasta la última jornada. Así que ha sido crónico de una muerte anunciada y suma de errores tras errores tras errores. Y como dijimos hace mucho tiempo, se debió haber desempolvado cierta renuncia que estaba ahí guardada. Cierto documento, sí. Sí, sí. Y no solamente es el presidente. O sea, son diferentes directivos que también no han hecho bien su trabajo. Y realmente, pues todo ha permeado en la cancha, como ya lo hemos comentado. Yo creo que no hay un solo culpable, ¿no? Sí, sí, no hay un solo. Es la suma de muchos errores, de muchos intereses, de mucha codicia, de mucho ego, de mucho nada más me importa lo que me vaya bien a mí. De muchos jugadores sobrevaluados. Mucha displicencia. De un entrenador que de mejor no venía en el mejor momento de España. O sea, muchas cosas. No tiene elementos con qué trabajar. A los jóvenes, a los frutas, este, reventando. Porque lo está reventando con todo lo que les gritan. Entonces, no son chavos de 19 años que apenas están empezando para que llevar el peso tan fuerte de levantar a un equipo. Pero pues sí, este es un muerto. Así que, con toda la pena, Toluca es un muerto, que es un zombi viviente. Y a ver cómo termina el León. A ver si no termina también exhibido el León. Para poner un punto final a este terrible, terrible, terrible torneo. Y terrible, no es un solo torneo, terrible época del Toluca. Una época oscura. Puede ser el último partido de Ambrís. Así como fue el último partido de Ambrís con León. Enfrentando al Toluca, ahora puede ser el último partido de Ambrís con Toluca enfrentando a León. Y pues, no se sabe todavía lo que va a suceder con el cuerpo técnico. Pero bueno, ojalá se cierre. Y no sería extraño que Ambrís regrese donde fue feliz, ¿no? Sí, claro. León no tiene técnico. Que le digan, quédate aquí. Bueno, y falta algo. Y falta algo. Fue el Evercruz en equipo de Champions. Y en el 17 de mayo. El 17 de mayo. A ver, contra quién juega, ¿no? Porque, no sé, yo creo que un chico de duda termina el contrato. Y yo creo que ya no va a quedar ni jugar, ni arriesgarse. Porque, ¿quién los va a querer si se lesionan? Sí, exactamente. O sea, ya ni a entrenar van a querer venir, o sea. Sí, 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 sí. Inclusive, a lo mejor, si tenemos técnico o no tenemos técnico. Digo, me apunto ahí, maléctito. O hacemos de auxiliares con el agitador de técnico. Sí, hacemos como... Aportamos. Como Yub Haikens. Primero ponemos en orden el equipo y ya después... Bueno, no, si fuera el agitador sería más bien como un tipo Nacho Trelles, ¿no? Por la edad y todo esto. Bueno, o como Arpad Fekete. Sí, sí, sí. ¿Dónde está el señor Fekete? Necesitamos un bombero. Ricardo de León. Ricardo de León, por favor. Pero bueno, pues... Una tristeza este Toluca, la verdad, se tocó fondo. Ojalá, ojalá Don Valentín todavía dé un golpe de autoridad y corrija este barco que se está hundiendo. Ya poco a poco se está hundiendo. No se va a hundir, ya se está hundiendo. No, ya es que ya está haciendo agua, exacto. Sí, ya ves, las ratas son las primeras que salen corriendo. Pues sí. Y bueno, pues ya sí ni los Hank se lo van a querer comprar. Pero bueno. Bueno, pues lástima Toluca. Bueno, pues una pena por la temporada, pero... Pero bueno, como bien dices, lo anunciamos hace mucho tiempo. Pues es lo que tenemos, diablos. Ustedes compartan también, denos sus comentarios. Y continúen aquí, si más no se puede hacer con estos diablos. O sea, más que desearles que terminen lo más dignamente. Así que también denos su valioso lag, que nada les cueste. Comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hay que hacer para mejorar esto? Pues sí. Gracias.